La lujosa villa en Miami en la que vivió y fue asesinado el diseñador italiano Gianni Versace fue subastada este martes en 41,5 millones de dólares en un remate de tres interesados que ganó el grupo VN South Beach LLC dirigido por el inversionista Joe Nascals. La subasta de esta icónica casa del sur de Florida se cerró en 41,5 millones de dólares que fue el último precio propuesto por el comprador. Esto lo anunció en las puertas de la mansión Lamar Fisher, presidente de la casa de remates.